¡Gabo! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, Gabo! ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo le va? Espero que muy bien. Chino, ¿cómo anda usted? ¿Anda bien? Porque lo veo tristongo. Pero arréglense porque está mal. A ver, ahí está. El topollillo este no lo cuida al fin, ¿eh? Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué le está pasando? Cuente. ¿Quién? ¿Otra vez? ¿Por segunda vez? ¿Por qué es? Segunda vez, pero si ya no son pareja, tiene que cuidarse. Un caso único en el mundo. Ah, ¿de Fernández? ¡Ah, está triste! Está triste porque Gabo va a tener familia. Bueno, está bien. Usted no le llevó la punta y la gente se cansa. Cuando a una persona la maltratan, lo ignoran y demás, usted ha aprendido la lección. Lo terminan dejando, ¿o no? Así que hay que fijarse. Gabo, ¿usted cómo está? ¿Está feliz? Sí, estoy así con algunas molestias, pero estoy bien. Bueno, a ver, hoy me van a tener. Lleven, presten atención porque esta masa, hay gente que le tiene miedo. ¿Vieron el strudel de manzana? Sí. Ese plato, toda la masa que uno va y te lo dan, te dan un pedacito, lo calientan con una bochita de helado, con crema, estos inventos que vamos haciendo. Bueno, esto es lo que vamos a hacer. La masa, pero lo voy a hacer en vez de con manzanas adentro. Después te explico cómo se hace de manzana, mientras que lo hago. Pero voy a hacer la masa con un relleno de pollo como plato salado, que está muy bueno. Sí, sí. Miren, voy a poner huevo. Huevo. Bien. No, Nen, era la casita. La casita, la montaña, la familia Ingas. Es verdad. Caroline. Bueno. Michael Landon. De tarde. La familia Ingas. Muy bien. Está bien, ya está, ya está, listo. La casa de la pradera. Agua, agua, sal, aceite. Señores, si quieren que esta masa salga, no hay otra que pesar los ingredientes. Ahora vas a entender por qué. Vamos a tener que trabajarla. Hay que amasarla y mucho. ¿Cuál es el problema que tiene esta masa? Que es bastante húmeda. Así que, así que, cuando, cuando la trabaje, no voy a poder amasar como hago siempre. ¿Cómo amasábamos siempre? Amasando, aplastando la masa. Esta masa es tan húmeda que cada vez que la vaya a aplastar se me va a pegar toda en las manos. Así que esta masa tiene un par de secretos en cuanto al trabajo. A ver, atento. A ver. Lleva tiempo. Algunos le dicen la masa, ¿saben de qué? ¿De qué? De los 100 golpes. Y no es verso, no es mentira. Hay que darle 100 golpes para, miren lo que es. Sí, húmeda. Húmeda. Bueno, ¿cuándo me doy cuenta que la... Está bien, eh? Ah, bueno, bueno. ¿Te quiere darme? ¿Me quiere dar? Sí, sí, usted no se niegue. Y yo... Se resiste. Me resiste. A ver. Ya va un golpe. Si yo sigo amasando, se va a pegar en las manos, va a ser imposible. Así que esta masa empieza así. No lo cuente, le pido, porque si no me voy para allá. Cinco. Seis. Lo manda el chino y lo pone cabeza para abajo y pierde como la otra vez el conocimiento que tuvo que venir. Chino, ¿lo puede tratar un poquito al locutor? Setenta. Bueno. Ahí va. Vamos. Ah, ya. Pobre masa. La idea es que va a llegar un momento, ¿sí? Sí. Esto, vamos a hacerlo, porque si no la gente le tiene miedo. Vos le das esta masa después y dices, eso no sale, no, fue un desastre, me salió mal, la masa estaba mal medida. No, no. Ah, ya. La dejaste antes. Acá Gabo se piensa, le deben pegar a este, ¿no? No, no, por favor, no diga eso. ¿Le pegan? No, jamás. ¿Eh? ¿Llamame Marta? No, no, no. No, no. Cocina del nueve. No es lo que contaba el chino, ¿eh? Arroba canal nueve punto com punto ar. Y estoy podrido. ¿Cuántos golpes faltan? De golpear la masita. Soy el número uno. Ay, 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 ay. Algo importante. Mirá, mirá que atento. Importante. ¿Ven cómo la masa va? Marta. ¿Se ve que va cambiando o no? Sí. Pero qué linda. Ahora vienen un par de detalles. Son sin golpes en serio. ¿Por qué? Porque tiene que quedar elástica. Si la masa no queda elástica, esto lo digo en serio, después no se puede estirar fina como un papel. Que lo vamos a hacer. Así que primera condición, desarrollar el gluten. El gluten es lo que le da elasticidad. ¿La vieron cuando hacen masa de pizza? Sí. Que uno le pone levadura y la masa se infla y no pierde el aire, que es elástica. Sí. ¿Por qué? Por el gluten, porque lo amasaste. Para eso amasaste. El gluten. A ver, ¿cómo podemos explicar? Para no nombrar gluten, pero saber que esto sí o sí lo tenemos que hacer. Es como que yo acá tengo banditas elásticas. Y cuando las golpeo, las banditas elásticas se empiezan a unir y a estirar. Y queda, cuando termino todo, banditas elásticas estiradas en toda la masa. Que resisten, son elásticas, como una malla elástica. La idea es, para que se desarrolle esa masa elástica, hay que amasar. ¿Sí? Esa masa masoquista. Ahí. Va cambiando, ¿eh? ¿Querés que te muestre el golpe? Porque... Ahí anda. Palma, ahí adentro, tac, de costado, tac, golpeo y voy adelante. Ah. Golpeo y voy adelante. Golpeo y adelante la repliego y vuelvo a agarrar. Ah, tampoco es cuestión de boxearla. No, porque si no, nunca se vuelve fina. En este momento que ya veo que es mucho más fácil trabajarla, haces esto, mirá. Se lavan las manos, sí o sí. Porque si no te queda masa, te está quedando masa en las manos, que es la propia masa que tenés en las manos, se pegotea. Sí o sí, masa. Te lavas, te secás bien las manos, la mesada la limpian bien. Bien limpito todo, ¿eh? Gracias, Chino. Y ahora sí. Perfecto. Qué bien trabajan juntos, ¿eh? Son un dúo. Suavemente. Ay, suavemente. Ay, sí, sí, sí. Chino, ¿me puedes soplar las manitos? ¿Eh? Como le sopla las orejitas al topo de chico. Ahora, ahora va, miren. Mirá qué hermosa masa. Miren cómo quedó la masa ahora. Pero divina. ¿Ves? Sí. Ya van 300 golpes, le digo, eh. Estoy llevando la cuenta. ¡Epa! Qué hermosa quedó. ¡Epa, epa, epa! Ay, ay, ay. Mirá. Un poquito de aceite en tus manos para que queden suaves y sedosas. Exacto. Tendrás olorrancio, pero manos suaves. Esto es para que no se pegue más a las manos ahora en la terminación. Fíjate. Ahí. Aceleramos. ¿Cuántos golpes van? Van 394. Ay, ay, ay. Ese es trodel. ¡Qué hermoso! Mirá cómo quedó. La cubran. ¡Qué maravilla! La vamos a dejar descansar. Una opción, la dejan ahí o papel film. Hay que dejarla descansar en un lugar templado, no la guardes en la heladera, 20-25 minutos. ¿Para qué? Ahora, si la quiero estirar finita, la masa, ¿qué le va a pasar? La voy a estirar y en cuanto la estire, ¿qué le va a pasar? Va a volver. Va a volver. Entonces hay que dejar que se relaje. ¿Te acordás que te dije que cuando la golpeamos esas banditas elásticas se unen unas con otras? Cuando las dejas descansar, partes de esas banditas elásticas se desueldan. Entonces ya la malla no es tan elástica porque ya se desueldan, empiezan a perder rigidez.